Inició el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 y que tiene por objetivo que a nivel nacional se conozcan las estadísticas, el organigrama, la reglamentación, el número de trabajadores y demás componentes del Ayuntamiento de Solidaridad, entre muchas otras cosas más que serán requeridos por el INEGI en las 700 preguntas que serán solicitadas a los directores generales de cada área. El evento fue encabezado por la presidenta municipal Cristina Torres Gómez, el coordinador estatal del INEGI, Carlos Fernando Novello Vela, así como diversos servidores públicos municipales, entre ellos el director del Consejo Municipal de Población, Comupo, Carlos Poc Canul. La presidenta Cristina ofreció todas las facilidades para la realización del Censo, que se realiza cada dos años en todo el país y en los 2.477 municipios de México. Se dijo que esta información estadística inició como una encuesta en el 2009 y se repitió cada dos años hasta el 2015. Serán montados seis módulos y se deberán de responder estas 700 preguntas que hablarán sobre la conformación del Ayuntamiento. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.